Muy bien. Y yo pregunto aquí, hermanos y hermanas, queridos compatriotas, queridas compatriotas, ¿para qué sirvió 120 días de violencia? Por ahí llegó Julio Borges. ¿Para qué sirvieron 120 días de quema de seres humanos? Ah, compañero Amelia, constituyente del 99 y constituyente del 2017. Los felicito, ¿oyó? ¿Para qué sirvieron 120 días? ¿Dónde atacaron bases militares? ¿Dónde atacaron hospitales, escuelas? ¿Dónde con barricadas secuestraron a miles y miles de familias de la clase media, nuestra querida clase media? ¿Para qué sirvieron más de 100 muertos? Que la Comisión de la Verdad, señora Presidenta Constituyente, Delcy Rodríguez, debe establecer uno por uno los responsables de su pérdida física, la reparación de sus familias víctimas, y la justicia severa sobre los responsables de cada muerte? ¿Para qué sirvieron 120 días de violencia? ¿Tanto nadar para llegar al CNE? ¿Tanto nadar para llegar a la oficina de Tibisay Lucena? ¿Tanta destrucción para qué, hermanos y hermanas? ¿Lograron algo? Lo único que lograron es que hoy haya una magna y soberana Asamblea Nacional Constituyente. Ese es el único logro de su violencia, y que haya elecciones de gobernadores y gobernadoras. ¡Es el único logro!